amigos esto que hice no quiero que se malinterprete bueno es que todo lo cancelan ya hoy en día en youtube lo que hice fue más que nada un llamado de atención a las autoridades capacitar de mejor manera los elementos a darles la información que les hace falta para ellos proceder con los protocolos correctos y pues si es son son operativos para pues para prevención del delito entonces son necesarios y son necesarios si es necesario que nos detengan si estoy de acuerdo completamente con eso con lo que no estoy de acuerdo es con que no se sigan normas o protocolos porque también nos pueden detener y querernos plantar evidencia cosa que tristemente llega a pasar aquí en méxico no sé en mi ciudad pero en méxico se han dado muchísimos casos entonces más que nada es eso autoridades si tienen chance de preparar a los elementos estaría súper bien por fin vamos llegando a las oficinas de la fiscalía jajaja son tres cuadras panteoneras panteoneras en serio enormes amigos antes de que se me pase este se los comento nada más de rápido al parecer nada más necesitamos dos documentos bien simples tarjeta de circulación y una identificación y su copia su respectiva copia de cada uno para que nos puedan así brindar la atención amigos que creen que estuvo rapidísimo este show de la fiscalía la verdad es que tienen una sección especializada para este tema de extravío de documentos entonces fueron 15 20 minutos fue más de fila afuera para para derivarnos al área a la que teníamos que ir amigos tres cosas cuando vayan a levantar su denuncia para recuperación de placas o bueno para poder ir a recuperar tu placa al menos aquí en jalisco la primera y más importante debes de llevar dos documentos el primero es tu identificación oficial con foto que viene siendo la ip de la ine con la conozcas la segunda tu tarjeta de circulación tu tarjeta de circulación también la debes de llevar y otra cosa que no se nos debe de pasar es ir con original y copia son dos cositas súper simples lo básico para hacer un trámite es agradecer al personal de la fiscalía se portaron súper amables con un trámite muy muy rápido quiero darles las gracias al personal de la fiscalía se portaron como no esperaba que se portaron la verdad es que hay tantos tantos reportes de gente prepotente de gente mala onda y así yo no esperaba que se portaran así bien ahí fiscalía y ahora vamos a la recaudadora a pagar la reposición de la placa vamos a llegar a la recaudadora local que es donde se supone vamos a comprar la placa ahorita voy a pasar a segundo plano la cámara y en un ratito más les estaré contando que es lo que procedió suerte son un chico de copias no es cierto ahorita les voy a poner ahí de que necesitan copia y de que necesitan cada cosa para que la vayan a traer preparada carnalitos que creen ya salimos y ya vemos placa ya traemos la placa nueva vamos a ir a montarla la motocicleta la verdad es que no pensé que me la fuera nada resulta que hay que hacer cita y así todo un show este la página de parte de la recaudadora ha estado fallando es una página que se tiene en general para agendar las citas aquí en jalisco pero igual yo vengo en modo automático ahorita llegué presenté mis papeles fueron como 20 vueltas porque no traía las copias indicadas les voy a poner ahí una listita de de todos los documentos que necesitan y las copias y la primera es la identificación oficial tarjeta de circulación la factura obviamente un comprobante domicilio tiene que estar a tu nombre claro tu cur un formatito que está por ahí del repube para ver que no tenga reporte de robo y tu rfc todo esto acompañado de dos copias este el precio el precio de su reposición al menos a mí me tocó que pues no tenía ninguna multa entonces el precio de la baja es de 172 pesos y el precio de la nueva placa habíamos dicho que eran 1951 pesos o sea una cosa como de 100 dólares y que creen que salió en mil cuarenta y uno o sea aproximadamente 50 dólares no saben cómo me agrada porque son 50 verdes son mil pesotes que me ahorré la verdad es que está chidísimo ya quedó nos tardamos un tiempo aproximado entre las vueltas a la papelería y todo de dos horas dos horas dos horas y cachito pero ya quedó ahorita vamos a montarle la placa a la moto y a darle qué bien una odisea dos días dos días nos tomó aproximadamente como que fueron en total como mil quinientos mil seiscientos pesos o sea unos 75 dólares nos gastamos en total ya con gastos de traslados y todo que no 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 que no no Gracias por ver el video.